Las otras luchas de la reina Sofía que ocupan su agenda diaria. A la reina Sofía su compromiso con la vida le elimina cualquier arruga de la mente y del ánimo. A punto de cumplir 86 años, no se dobla más que para trabajar duro recogiendo plásticos y residuos en entornos naturales, como viene haciendo desde hace años. Es una tarea más en una agenda apabullante, siempre a la medida de sus deberes, inquietudes o desasosiegos, que son muchos. Podríamos pensar que posee el don de la ubicuidad, pero lo que ocurre es que está allí donde se la necesita. En agosto no faltó a su cita en París para apoyar al Comité Olímpico en representación de la familia real. Y el viernes y sábado, 20 y 21 de septiembre, viajó a Lisboa para participar en el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, un encuentro científico que reunió a expertos de todo el mundo para compartir los últimos avances en la investigación y tratamiento de estos males que tanto aterran. Una vez terminadas las conferencias, la reina recorrió una exposición científica junto a Pascual Sánchez, investigador de la Fundación del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, 100, quien respondió a su interés por la medicina de precisión. La detección precoz, la experimentación con inteligencia artificial y las nuevas terapias farmacológicas que cambiarán el rumbo de las enfermedades neurodegenerativas. Incansable, ese mismo día por la tarde asistió al concierto de la cantante de Fados Katia Guerreiro. Doña Sofía es una gran melómana, por lo que la intérprete le brindó la ocasión de apreciar la riqueza lírica de este género. Un día después, ejerció como madrina en el acto oficial que se celebró en este mismo congreso con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Fue la encargada de presidir el evento y, aunque no pronunció ningún discurso, introdujo a los ponentes. Entre ellos, Ana Paula Martins, ministra portuguesa de Sanidad, y Leonor Véleza, presidenta de la Fundación Lusa Champalimau, organizadora del encuentro junto a la Fundación Reina Sofía y 100. Los participantes insistieron en la importancia de la prevención y una mayor investigación. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor? Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.